Buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Oh, pero y este despliegue, ¿eh? ¡Sorpresa! ¡Qué barbaridad! ¿Pero esto que es un cine de verano? ¿Esto qué es? Bueno, no será una película casera de estas de... No, no, no. A ver que somos un matrimonio liberado, pero tampoco tanto, ¿eh? No, nunca se sabe. Que no, que hemos contratado un fotógrafo para hacer las primeras fotos de familia con Guille. Y como vosotros también sois parte de la familia, pues hemos pensado que... Sí. Nosotros, pero nosotros que participemos. ¡Claro! Es que son los tíos favoritos de Guille. Bueno, él todavía no lo ha dicho, pero ya lo dirá, ¿eh? Ya lo dirá. ¿Qué? ¿Qué os parece? Joder, pues que no va a parecer, Menchu, que no va a parecer. Pues un detallazo, la verdad, joder. Muchísimas gracias. Un olor, sí, es un olor. Ay, Guille, que somos tus títos favoritos, ¿verdad que sí? ¿Eh? Sí. Es que yo... Ay, a ver, que lo... A ver, pequeñín. A ver, pequeñín. ¡Qué tantito! Somos tus títos favoritos. ¿Eh? Oye, ¿y el fotógrafo dónde está? Nos ha ido al coche a coger el material. Ahora viene. Vale, vale, que se están perdiendo unos modelos súper guapos, ¿verdad? Sí, sí. Oye, pero ¿queréis tomar algo mientras, sí? Para relajarnos y luego salir como más. Eh, no. No, yo por mi parte no. Yo creo que vamos a ir ensayando. Ay, vale. A ver, a ver, ¿cómo quedas con el fondo blanco? Sí. ¿Vamos? Guille, mi amor, ¿vas con el tío Martínez? Guille, ¿cómo nos vamos a poner? A ver, te voy a hacer una foto con el móvil, a ver cómo quedas. A ver. A ver, espérate, que te la voy a sacar el móvil. ¿Guille? ¿Guille? Uy, chicas, que me están llamando por teléfono, perdón. ¿Se necesita...? Doña Rita, ¿qué tal? Oye, ¿estáis...? ¿Necesita algo? Un poquito más para ahí. Ay, no, no me diga. Vale, vale, tranquila, no se preocupe, que enseguida voy para allá. Nada, nada, para eso estamos. Gracias, gracias a usted. Sí, chao, chao. Eh, chicas, perdón, eh, pero que me ha llamado doña Rita que me tengo que ir. ¿Vas a perder las signofotos? Sí, sí, es que tengo que ir a hacerle un mandado urgente y, bueno, y tengo que ir. No, pero no, mi abuela estaba en lo de la fiesta mexicana, está en el hotel, ¿no? Oye, ¿pero quieres que te acompañe? No, no, si es que precisamente el problema de raíz viene de la fiesta mexicana, que tengo que hacer unos mandados, ¿vale? Como está cerca, si os parece, voy, hago las cosas y vuelvo. Sí, por favor. Vale. Vale, gracias. Chao, pasadlo bien. No, que ya le vale a mi abuela, de verdad. Ah, y vámonos dos a la foto también. Sí, sí, vamos. Ay, perdón. Sí, mi amor, a ver. A ver, a ver. A ver. A ver. A ver, a ver. Ha, 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 ha. Ha, ha. Sí, nada más. Gracias por ver el video.